Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Comenzamos con página de sucesos grave cogida en el tercer encierro de las fiestas de San Juan en Abas de San Juan. También herido un joven de Arquillos que ha tenido que ser evacuado al neurotraumatológico de Jaén por un fuerte traumatismo craneoenfifálico. El ecuador de las fiestas naveras se ensombrece con el percance sufrido este mediodía durante el transcurso de uno de sus tradicionales encierros. En este con el novillo que se había soltado para la diversión de los corredores tras el encierro de los novillos del festejo de la tarde. El joven herido fue atendido en el centro de salud y derivado en helicóptero hasta el neurotraumatológico de Jaén. Es de Arquillos y el alcalde Francisco José Solano acudió de inmediato al conocer la noticia para comprobar el estado del joven. De momento se desconoce el estado de salud de este joven que logró recuperar la conciencia, eso sí, antes de ser trasladado. Pero hay otros asuntos de los que les hablamos hoy viernes, día en el que también hemos conocido los primeros pasos que se están dando en la elaboración de un expediente para que el paisaje del olivar sea declarado por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. De ello ha dado cuenta hoy el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. Y hablando de la UNESCO, nuestra mirada también estará puesta en las próximas horas en las ciudades de Úbeda y Baeza que este fin de semana ratificarán oficialmente su entrada en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, un paso que ya fue aprobado el pasado mes de marzo, 11 años más tarde de su declaración. Pero hay otros asuntos que analizamos tras los titulares de este viernes 27 de junio. Pleno extraordinario y en Úbeda se aprueba el sellado y cierre del vertedero, pero no se ha llegado a debatir sobre el modelo de rescisión del contrato con la empresa adjudicataria CESPA, un punto que ha vuelto a traer polémica entre los grupos políticos y que tendrá que volver al Pleno. Hoy se ha hecho balance del ya concluido curso en materia de seguridad escolar en los centros. Las nuevas tecnologías y las redes sociales son los asuntos que más preocupan a padres, madres y a las fuerzas de seguridad. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en Baeza denuncian el estado en el que se encuentran algunas instalaciones deportivas y espacios públicos de la localidad, fruto, dicen, de la dejadez del equipo de gobierno socialista. Todo preparado para la celebración de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad España en Úbeda y Baeza mañana sábado y en el marco de estos actos, la presentación del libro Teoría de Úbeda, tratado de una ciudad para la humanidad, de Juan Pascuao. Pleno Extraordinario. Hoy en Úbeda se aprueba el sellado del cierre del vertedero, pero no se ha llegado a debatir sobre el modelo de rescisión del contrato con la empresa adjudicataria CESPA, un punto que ha vuelto a traer polémica entre los distintos grupos políticos. El Pleno del Ayuntamiento de Úbeda acuerda que se proceda al sellado del vertedero municipal por unanimidad, no sin su polémica correspondiente, porque los socialistas planteaban que se cierre el vertedero, si bien este es un asunto que debe llevar a cabo la empresa CESPA, y si finalmente el sellado lo realiza el Ayuntamiento de Úbeda, que ese dinero repercuta en la empresa. Ya tenemos el primer punto de fricción del Pleno en uno de los asuntos destacados. El alcalde de Úbeda, José Robles, manifestaba que el punto solo recogía aprobar o no el cierre del vertedero y acto seguido se analizaría la manera de llevarlo a cabo. Otro de los temas destacados del Pleno era analizar cómo se va a llevar a cabo la recesión del contrato con CESPA, empresa adjudicataria, bien por mutuo acuerdo o bien solicitando una petición de asesoramiento al Consejo Consultivo. Ese es el acuerdo de la Junta de Portavoces, pero en el orden del día del Pleno se incluye la ratificación de un punto, previa inclusión en el orden del día, que indicaba y recogía que se remitía solamente la documentación que estimaba el Partido Popular y no el expediente completo. La oposición se muestra en contra porque indican que en ningún momento se habló en Junta de Portavoces de ratificar este punto. Están en contra y decae porque votan en contra y no se incluyen el orden del día. Esto ocurría no sin tensión, como viene siendo habitual en los plenos del consistorio. Escuchamos a Antonio Olivares, portavoz del PSOE y al alcalde de Úbeda, José Robles. No vamos a ratificar la urgencia porque nos sentimos engañados y manipulados, porque usted lo que tenía que haber introducido en el orden del día era única y exclusivamente la solicitud del informe al Consejo Consultivo de Andalucía. Y usted lo que trae en este punto del orden del día es que nos volvamos a ratificar o volvamos a votar, mejor dicho, volvamos a votar nuevamente sobre la manera en la que CESPA va a dejar el contrato con esta ciudad en el vertedero de esta ciudad. Y eso le recuerdo, señor Robles, que está votado no una, sino varias veces en este pleno y que usted perdió esa votación y que tiene ya un mandato de cómo se tiene que resolver ese contrato con la empresa CESPA. Y usted nos quiere engañar otra vez para que ahora volvamos a votar la misma cuestión. Cuando usted salta los acuerdos plenarios, a la torera, a la torera. Y le recuerdo una cosa, que hoy, justamente, 27 de junio, se cumplen los tres meses del acuerdo plenario que adoptamos en este salón de pleno el 27 de marzo. Y si usted no cumple ese acuerdo plenario, desde luego el Grupo Municipal Socialista tomará las medidas que considere pertinentes. Y usted tendrá que dar explicaciones del incumplimiento de ese acuerdo plenario donde tenga que quedarla. De su amenaza ya estoy un poquito... Sí, de su amenaza estoy un poquito harto. Usted y su grupo lleven las cosas donde usted considere oportuno, a la Fiscalía, al juez, donde le dé la gana. Ahora, a mí me gustaría también que cuando le contesten lo que usted pide, que luego lo haga público también, porque ya estamos hartos de esas amenazas. Con lo cual, esa estrategia conmigo no le vale. Usted haga lo que considere oportuno, que ya distaminará a la Fiscalía o al juez lo que considere oportuno. Y segunda cuestión, usted parece que no sabe, que es que ha habido una comisión posterior donde se han tratado estos puntos y por eso se traen aquí. Y además separados en tres puntos y tal y como se ha distaminado la comisión. Por eso, como la comisión se ha hecho con posterioridad a la orden de ira del pleno, pues se traen los puntos como están aquí. Y ahora usted, bótelo con considero oportuno. Se acuerda también que se quede sobre la mesa la modificación de la ordenanza reguladora de la ayuda a la vivienda. Los andalucistas piensan que en esta ordenanza hay discriminación para los ciudadanos de Úbeda y deciden dejarlo sobre la mesa a sugerencia del alcalde hasta que se concrete en comisión los aspectos a modificar. También hubo polémica en este punto. Los andalucistas pedían a Izquierda Unida que retiraran los calificativos de racistas y el portavoz de IU, Diego Martínez, manifestaba que en ningún momento le habían tachado al portavoz del PA de racista. El hecho de que sea inmigrante, con más motivos, si lleva dos años o un año y medio viviendo en Úbeda, entendemos que no le da derecho a tener 25 puntos más, porque eso hace que perciba un 10% más de ayuda que una persona de Úbeda, pero es que además eso hace que una persona de Úbeda pueda quedar fuera del reparto de ayuda de alquiler de vivienda. A igualdad de condiciones personales y de circunstancias personales, igualdad de ayuda económica. Igualdad. No se trata de discriminar a nadie, se trata de evitar una discriminación. Y el hecho es que hay muchas personas que se están quedando fuera de la ayuda de alquiler de vivienda. No estamos de acuerdo porque, bueno, aquí todo lo que suponga algún tipo de discriminación, que podemos considerarlo incluso con tintes xenófobos o racistas, ¿no? Podríamos considerarlo. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con ello. Porque es que esa misma discriminación positiva que es plantea, pues nosotros la vemos que también se le puede aplicar a minuvalidos, a mujeres maltratadas y a otros colectivos que están en situación de exclusión social. Ruego al portavoz de Izquierda Unida a que retire esos calificativos. Lo que es discriminatorio, señor Martínez, es que se dé más ayuda a un colectivo en razón de su origen. Le ruego, por favor, que retire esos calificativos. Señor Mendieta, señor Martínez, ¿atiende usted la petición, señor Mendieta, de retirarlo o no lo retira? Pero vamos a acabar. No lo vamos a retirar porque no hemos hecho ninguna... ¿Usted no retira eso? No retiramos los términos porque son los términos tal y cual como lo hemos dicho. Es decir, que no hemos acusado a nadie ni hemos dicho que lo sean. He dicho que podría, repito otra vez, podrían considerarse, podrían considerarse y creo que textualmente esa es la palabra que repetiría dos veces. Por lo tanto, no le estoy acusando absolutamente de nada. Y puesto que va a volver a comisión, esperemos que sea más pronto que tarde, pues entonces allí se dilucidarán las diferencias que haya, señor Mendieta. Yo creo que no hay motivo de discusión en esto. Nosotros lo hemos dicho, no lo vamos a retirar porque consideramos que no hemos dicho ninguna cosa del otro mundo. Gracias, señor Martínez. Señor Mendieta, ¿tiene usted la palabra? Sí, me parece que es totalmente ofensivo el comentario que usted ha hecho y más le valdría a Izquierda Unida dejar de tapar la mierda que están tapando al Partido Socialista y a la Junta de Andalucía. Señor Mendieta, ahora señor que le dice que le dice que le dice... En vez de insulcer a los demás. Señor Mendieta, yo le ruego que esa última palabra de verdad que la elimine. Se le ha escapado, entiendo que se le ha escapado. La elimino. Se aprueba también el mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato de gestión indirecta del servicio de la estación de autobuses de Úbeda por una cantidad de 99.400 euros. Y también se acuerda conceder la subvención de 6.000 euros a la organización de la Iglesia Caritas. Pero la sesión ha arrojado otras cuestiones de interés. En el capítulo de emociones quedaba aprobada por unanimidad la propuesta por los andalucistas para crear una escuela de idiomas en la ciudad, mientras que la que llevaba el PP sobre la ley andaluza de promoción de autónomos salía adelante con el voto de calidad del alcalde, eso sí, con el voto en contra de Izquierda Unida por queja, decían al no ser incluida la moción que proponían sobre la retirada de la medalla de oro de la ciudad a Franco. Ya en ruegos y preguntas, los partidos políticos formulaban cuestiones relacionadas fundamentalmente con las obras de peatonalización de la Plaza Vázquez de Molina, los planes de empleo, limpieza y mantenimiento de la ciudad o la reposición de plazas en el área de servicios sociales. En esta última cuestión, el alcalde, José Robles, respondía que la plaza de director del patronato se cubrirá provisionalmente mientras se elabora la relación de puestos de trabajo. Respecto al tema del robo del Palacio Consistorial, decirles que el seguro ha pagado ya lo que había estipulado, concretamente 17.160,49 euros. Además, el municipio informaba sobre otros temas, como las gestiones sobre el robo de monedas que se produjo en el consistorio. El seguro, decía, ya ha abonado la cuantía. Respecto, y además hoy ha hecho otra vez incidencia en el mismo sobre el tema de una selección de personal, usted dice que hay una selección de personal para el tema de servicios sociales, yo tengo que decirle aquí que se ha jubilado el responsable que había hasta ahora y que se va a poner solución provisional hasta que ese puesto aparezca en una RPT en condiciones y por lo tanto, bueno, pues se va a actuar como la legislación vigente le permite actuar al alcalde en estas situaciones. Y acto seguido, las valoraciones. El portavoz municipal de Izquierda Unida, Diego Martínez, hace balance negativo de este pleno extraordinario, tachan al alcalde de sectario y dictatorial. Martínez asegura que el alcalde solo convoca plenos extraordinarios para probar las cosas que a ellos interesan y evitan los plenos ordinarios para poder escabullirse de temas que les resultan incómodos. De este pleno ha destacado que el alcalde ha vuelto a insistir en no llevar a cespa a los tribunales. Cree que, por repetir, nos va a convencer, ha dicho Fernández. Por otro lado, ha señalado la discrepancia que ha tenido con el portavoz del partido andalucista de Úbeta, Francisco Mendieta. Ellos señalaban y sostenían que solo han dicho en el pleno que las palabras y el tono utilizado en la exposición de Mendieta tenían tintes xenófobos y racistas. Ante esto, dicen, Mendieta ha perdido los papeles y ha asegurado que Izquierda Unida solo está para tapar los desastres y desaguisados del Partido Socialista, refiriéndose al caso de los ERE. Martínez ha querido recordar que cuando se produjeron los primeros indicios de los ERE, el partido andalucista estaba en el gobierno autonómico y que un concejal de Marbella a este partido está huido de la justicia. La ejemplaridad es la nota dominante de su partido, ha dicho refiriéndose a Willy Mayer, que dimitió al descubrirse que tenía fondos gestionados por una SICAF, legal pero no ético, han asegurado. Nosotros hemos calificado que pudiera parecer que tiene tintes racistas y xenófobos, solamente eso, que pudiera parecer de la exposición que ha hecho él en el pleno. Y bueno, ha pedido que retiremos las palabras, que retiremos esos calificativos, y nosotros nos lo hemos retirado lógicamente, porque nosotros no hemos acusado a nadie. Hemos dicho que de esas palabras y de ese planteamiento se pudiera deducir que tiene tintes xenófobos o racistas. Y bueno, nosotros hemos dicho a continuación que no estaríamos dispuestos a votar algo que vaya contra la constitución vigente actual, la constitución española. Y si hay algún tipo de discriminación, por supuesto nosotros no lo vamos, no es que no lo vayamos a consentir, no vamos a votar a favor. El alcalde no ha permitido que se lleve a pleno la moción sobre la medalla que concedió en su momento UEDA a Franco, una moción que presentaron en tiempo y forma el pasado 23 de junio y que, según les ha confirmado el secretario del Ayuntamiento, no se ha incluido por voluntad expresa de Robles. Desde el grupo local de Izquierda Unida o ETEN se han denunciado además la inestabilidad salarial de los trabajadores sociales y la inacción del equipo de gobierno dicen a este respecto. Por otra parte, llaman la atención sobre las acciones que realiza el equipo de gobierno de manera antachado unilateral, refiriéndose de este modo a determinados acabados en las obras del casco histórico. Consideran vergonzoso que llegando mañana UEDA a una comisión representativa de las ciudades patrimonio de la humanidad se encuentren defectos tan graves como ha sostenido Luis Fernández un semáforo y un pivote antiestético en la calle Baja del Salvador, elementos que no han sido acordados en comisión y que ha vuelto a realizar el equipo de gobierno local de manera unilateral y actuando por su cuenta. Un alcalde que, ha dicho Fernández, cree que sabe de todo pero en realidad no sabe de nada. Nos parece ridículo cómo han dejado eso, ¿no? Y eso, pues bueno, nos tendrán que decir quién ha dado permiso y por qué comisión ha pasado eso, porque la verdad que yo sepa eso no se ha discutido en ninguna comisión. Pero bueno, estamos viendo cómo está el carde y este equipo de gobierno, sin tener mayoría, pues hace lo que quiere y bueno, y luego, pues cuando le vienen encima que las cosas se le tira para atrás, pues encima se echa mano a la cabeza y se pone un poquito alterado, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que hay. Intentaremos saber lo que ha pasado ahí y bueno, y vamos a ver si es provisional o si es para los restos. Y si eso, pues trataremos de, por lo menos, tirar eso para atrás y que se quite eso de ahí, ¿no? Por otro lado, se ha referido a los trabajadores de ayuda a domicilio que sostienen, están cobrando cada vez con más retraso, no han cobrado la paga extra y se están dando unas condiciones que dicen no se pueden consentir. Han pedido al ayuntamiento que cumple el pliego de condiciones, que actúe y que si la empresa no cumple, que se rescinda el contrato y se realice el servicio con otra empresa. Algo a lo que ya han instado en dos ocasiones y a lo que han recibido la callada por respuesta. Y nosotros lo que le pedimos al ayuntamiento es que cumpla ese pliego de condiciones, que lo cumpla y que le haga un seguimiento. Ya en la comisión que tuvimos de servicios sociales, Izquierda Unida ya le hizo esta pregunta a la concejala delegada, no contestó, no contestó, en fin, dio la callada por respuesta y hoy mi compañero como portavoz de Izquierda Unida ha vuelto a preguntarlo en el pleno, en este caso al señor Arcarde, tampoco han contestado y bueno, no sabemos lo que van a decir porque nos contesta al pleno siguiente. Sobre este asunto más reacciones, el concejal del grupo local del Partido Socialista de Úbeda, Javier Gámez, ha criticado la gestión que el equipo de gobierno del ayuntamiento está haciendo de las obras en el centro histórico. Ha destacado los pivotes, dicen, antiestéticos, de la calle Juan Ruiz González y el semáforo en la Plaza del Parador. En el mismo sentido que el grupo de Izquierda Unida se ha pronunciado Javier Gámez Torpezas, las de este equipo de gobierno, decía Gámez, que muestran repetidamente, no señalizan correctamente los tramos en obras, no acuerdan su realización con vecinos y empresarios del sector turístico y ahora dicen realizan obras sin consultar con la oposición. No entiende el sentido del pivote instalado en la calle Ruiz González o el semáforo más el pivote hidráulico de la calle Baja del Salvador. No es la primera vez, decía, que se intenta realizar algo así. No es la primera vez que intentan hacer alguna cosa de estas con pinetes hidráulicos, ya lo intentaron en la calle Alaminos para entrar a Obispo Cobos, donde iba una cámara de vigilancia, salió el concejal de tráfico explicando aquello y una ordenanza de zonas peatonales y al final no han llevado nada a cabo. Llevaron la ordenanza a la comisión, hicimos alegaciones desde los grupos de la oposición, pero al final allí la guardaron en un cajón y no sabemos más nada de lo que ha pasado con esa ordenanza. Han acometido del mismo modo una ampliación o ensanchamiento en la acera del final de la calle Juan Montilla sin respetar el entorno, con un material que desentona radicalmente con el patrimonio. Todo esto demuestra la torpeza y la mala gestión del Partido Popular en cuanto al mantenimiento del patrimonio histórico y lo único que le pedimos del Partido Socialista es que todas estas cosas, que las pasen por las comisiones oportunas, que den la información que tienen que dar, porque todo lo que se trate de mejorar, de obras que vayan encaminadas a mejorar la ciudad, siempre va a contar con nuestro apoyo, pero con las condicionantes de eso, de que se hagan de las fechas apropiadas, de que se cuente con la participación de los vecinos. Bueno, ahora mismo los vecinos de esta zona no saben cómo van a poder entrar a sus casas, los hosteleros no saben qué dirección o qué guía le tienen que dar a los turistas que vienen a los hoteles. Es un verdadero caos lo que han conseguido hacer, como digo, debido a la torpeza que tiene el Partido Popular en cuanto a la realización de estas obras. El Partido Socialista, asegura Gámez, está dispuesto a colaborar en obras de mantenimiento y mejora de nuestro centro histórico o de cualquier otro punto de la ciudad, pero siempre y cuando, dice, se haga de manera consensuada, en tiempo y forma, y con la participación de aquellos que se vean afectados por sus consecuencias. Hay más asuntos antes, una pausa publicitaria. Regresamos, tras la pausa seguimos con más asuntos. Hoy se ha hecho balance del ya concluido curso escolar en materia de seguridad en los centros. Las nuevas tecnologías y las redes sociales son los asuntos que más preocupan a padres, madres y a las fuerzas de seguridad. Hoy se ha reunido en Jaén la Comisión Provincial del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Del encuentro ha salido el balance del curso que ha terminado, en este sentido, en una provincia que tradicionalmente suele ser tranquila, pero que no escapa a los nuevos tipos de delito en los que están implicados menores. Las redes sociales, las grabaciones a través del móvil y su posterior subida a la red es uno de los asuntos que más preocupan a padres, profesores y fuerzas del orden. Por ello, la gran mayoría de charlas y acciones que se han realizado a lo largo del curso se han dedicado a esta temática. No se descuidan otros asuntos como las drogas y el alcohol. 790 charlas, las desarrolladas en casi 200 colegios de primaria y secundaria a lo largo del curso y más de 2.200 acciones de vigilancia desarrolladas en las inmediaciones de los centros, un 40% más que el año pasado. La delegada territorial de Educación, Innovación y Ciencia, Yolanda Caballero, ha asistido esta mañana a la clausura del curso de la Escuela Taller de Baeza, un curso que, a juicio de la directora del centro, Lourdes Sobrino, ha resultado más que satisfactorio para los 25 alumnos matriculados. Un curso que comenzó el 28 de junio de 2013, un tiempo durante el que los 25 alumnos inscritos han desarrollado y participado en diferentes actividades de construcción y rehabilitación en obras públicas. La principal, la recuperación y rehabilitación parcial de la bóveda de la Plaza de Toros. Pese a que la directora de la Escuela Taller se muestra muy satisfecha, no esconde su incertidumbre de cara al próximo año. Y es que, dicen, no saben a qué atenerse. Pues ahora mismo es un poco incertidumbre, no se sabe qué va a ocurrir con el proyecto y programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. Hemos pasado a la Consejería de Educación y están ahora valorando si sacaron una orden nueva, no se sabe un poco por dónde va la cosa, pero entendemos que estos programas son importantísimos porque hay muchísimas personas, sobre todo en jóvenes, que no terminan la formación reglada y es importante darle una salida a través de un oficio y continuar con su formación. Tenemos alumnos que incluso se han sacado, estando aquí en nuestra escuela, lo que son grados medios y ya para el año que viene están preparándose para grados superiores. Es una satisfacción para nosotros darle y encauzarlo en la vida ya no solo de un trabajo y de un oficio, que nuestro lema es aprender trabajando, sino también encauzarlo en la formación académica, que muchos de ellos continúan a raíz de haber estado aquí en la escuela. Para nosotros eso es una satisfacción. Otras actuaciones en las que también han participado los alumnos de la escuela son el vallado de la zona deportiva en la pedanía de Puente del Obispo, en las escuelas o la sustitución de las albardillas por piedra natural en diversos lugares de Baeza. Desde el grupo municipal del Partido Popular en Baeza denuncian el estado en el que dicen se encuentran algunas instalaciones deportivas y espacios públicos de la localidad, fruto, han señalado, de la dejadez del equipo de gobierno socialista. El concejal Miguel Rascón califica de lamentable el estado de algunas de las instalaciones municipales del área de deportes del ayuntamiento. Como ejemplo, el campo de tierra anexo a la antigua perrera municipal que no se encuentra en las condiciones adecuadas. El vallado, los excrementos que se encuentran en el terreno y su insalubridad o un muro en mal estado han sido algunos de los objetos de la crítica del miembro del Partido Popular. El actual equipo de gobierno prometió, ha dicho en las dos últimas legislaturas, la construcción de un campo de césped artificial y no lo ha cumplido, critica. Por otro lado, el pabellón no está bien protegido y aislado para que se pueda practicar deporte en su interior, independientemente de las condiciones meteorológicas que se produzcan en el exterior. Las cuotas, además, añade, son excesivas y han subido demasiado. Piden un cambio en la política deportiva y tienden la mano a la colaboración en este punto. En el mismo sentido, Trinidad Rus, concejala del PP en Baeza, añade que desde 2003, cuando ellos gobernaban, cumplían la normativa de limpieza de solares y por ese motivo, atendiendo las peticiones de los vecinos por higiene, trasladaron la protectora municipal. En estos momentos, sin embargo, ese campo de fútbol, anexo a la antigua protectora, presenta un estado lamentable. Cualquier joven niño que venga a diario a jugar a las pistas de fútbol del Polideportivo, pues puede acceder y con el peligro que conlleva esto de suciedad, y sobre todo, ya lo ven, ahí estamos rodeados de adoquines, de maleza, y esto es una mala imagen, tanto para los jóvenes que se supone que vienen o acceden a una zona, a un espacio de recreo, donde se fomenta la salud y la limpieza, y para los vecinos que tienen vista a este lamentable espacio. Ya se denunció en el mes de diciembre, el Partido Popular lo denunció porque también tanto este espacio como otro que hay por la parte de atrás de lo que es el propio patronato estaba inmensamente sucio, se limpió solo esa zona. Ruz cree que se produce una hipocresía y una injusticia cuando mientras a los vecinos se les exige que cumplan con la ley en unos u otros aspectos, por parte del ayuntamiento, el consistorio la vulnera, manteniendo un espacio en las condiciones del citado campo de fútbol. Todo preparado para la celebración de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en Úbeda y Baeza, mañana sábado, y en el marco de estos actos, la presentación anoche del libro Teoría de Úbeda, tratado de una ciudad para la humanidad, una obra de Juan Pascua. El libro es una exquisita edición limitada y numerada que está llamada a convertirse en una pequeña joya bibliográfica de coleccionistas de libros y amantes de Úbeda y la filosofía y el arte. Contiene una selección de textos de Pascuao que ofrecen una visión unitaria de Úbeda fundamentalmente desde el punto de vista de la filosofía. Y es que en este libro se ofrece precisamente eso, una visión filosófica de lo que Úbeda es y de lo que Úbeda supone para el conjunto de la humanidad. La obra se presentaba anoche en el Hospital de Santiago de la mano del escritor y magistrado Miguel Pascua Uliaño, precisamente hijo de Juan Pascuao, lo hacía junto al alcalde de la ciudad. La verdad es que estamos muy contentos porque creo que es muy oportuno además enmarcarlo en este momento de ingreso de Úbeda en el grupo selecto de Ciudades Patrimonio y porque el libro ha quedado muy bien, es decir, la selección que ha hecho Manolo Madrid ha sido una selección con criterio, hasta el título ya va indicando un poco de qué se trata, Teoría de Úbeda, es un título muy acertado y sugerente, con ese subtítulo, Una ciudad para la humanidad. Y bueno, yo quiero enmarcar el contenido del libro en el pensamiento de Juan Pascuao, que influye mucho en la construcción de esa teoría sobre Úbeda, su pensamiento propio personal. Pues qué mejor momento que conmemorando la inclusión en el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, ese grupo de élite de 15 ciudades espectaculares que hay en España, bueno, pues de alguna manera vamos a hacer todavía un poco más, si ya no lo es, de la figura de don Juan Pascuao como universal, porque al estar dentro de la programación de los actos que vamos a tener, puesto que va a ser el libro de regalo institucional que le vamos a obsequiar a todos los alcaldes y a todas las autoridades que nos van a acompañar este fin de semana en estos actos tan importantes para la historia reciente de Úbeda, por lo tanto hay que pensar que va a estar en las bibliotecas y en las mesas de cabecera de estos personajes que nos van a visitar estos días. Por lo tanto, si lo hacemos colar en esas espectaculares ciudades como son Toledo, Ávila, Córdoba, ciudades patrimonio de la humanidad con la grandísima historia que sirven para proyectar nuestra ciudad y nuestras ciudades, perdón, y nuestro país fuera de nuestras fronteras, por lo tanto va a ser, bueno, pues una oportunidad, como he dicho antes, única, porque un rinconcito y una parte del corazoncito de los uvetenses plasmado en ese libro, además de una manera magistral. El libro cuenta con fotografías de Manuel Nieto Ungo, Juan de la Cruz Moreno Balboa, Cati Gómez, Paco Consuegra, Antonio José Muro, Anácano Ruiz o Francisco Javier Moreno. La 32ª Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, que se celebrará del 11 al 14 de septiembre, ya cuenta con el 85% del espacio de exposición reservado. Ya son unos 50 expositores los que han confirmado su presencia en la muestra para presentar todas las novedades del sector. Es una de las ferias profesionales más antiguas e importantes por su volumen de negocio de Andalucía, tal y como lo valoran desde el consistorio uvetense, destacando el interés de los profesionales del sector por estar presentes en la muestra. De hecho, a dos meses para su inauguración, casi se han completado los 20.000 metros cuadrados de espacio expositivo del recinto. La localidad de Úbeda acogerá a agricultores de toda la provincia, comunidad y de fuera de ella. En la edición pasada se incorporaron importantes novedades y mejoras, como la zona de demostraciones y de conferencias, junto al concurso de habilidad contractor. Para esta edición se han añadido otros 3.500 metros cuadrados de asfaltado nuevo y mejoras en las zonas de conferencias y exposiciones. También habrá un lugar para la exposición fotográfica y de cartelería para recordar el paso de estas 31 ediciones anteriores, que tendrá un carácter muy especial al rememorar el trabajo de todas las personas que han tenido algo que ver con la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1, Bajar Ceuta e Irene Joyas. Patrocina El Tiempo. Viernes que nos dejó cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios con 16 grados y máximas, el ligero a moderado ascenso en torno a los 30 y vientos, que fueron flojos variables, tendiendo a componente oeste flojos. Para mañana sábado se esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso subirán las mínimas hasta los 17 grados y las máximas también lo harán hasta los 31. Vientos, flojos variables, tendiendo por la mañana a componente oeste y aumentando por la tarde a flojos a moderados. Y de cara a la jornada del domingo, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos poco nubosos a despejados y temperaturas que van a llegar en torno a los 18 en las mínimas y a los 29 grados en las máximas, manteniendo la estabilidad de estos días. Disfruten el fin de semana. Nos vamos, nos marchamos hoy con las imágenes de una iniciativa deportiva y lúdica que se desarrollaba anoche en el polígono Los Cerros junto al gimnasio Factory de Úbeda, aerobitón para activar cuerpo y mente de cara al verano. Con esta imagen tan veraniaga nos marchamos, como siempre deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Volvemos a vernos el lunes. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me colpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Yo te voy envío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y la razón Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También todas tus vidas